Panorama No hay ancho para los dos en el panorama Si me descuido, ni me miras Es la parte más hot de estos amoríos Si me descuido, ni me miras No hay ancho para los dos en el panorama Si me descuido, ni me miras Es la parte más hot de estos amoríos Si me descuido, ni me miras Tengo una cola que da vuelta A la oficina A la oficina A la oficina A la oficina Panorama Panorama Si me descuido, ni me miras No hay ancho para los dos en el panorama Si me descuido, es la parte más hot de estos amoríos Si me descuido, no hay ancho para los dos en el panorama Si me descuido, ni me miras Es la parte más hot de estos amoríos Si me descuido, no hay ancho para los dos en el panorama Si me descuido, no hay ancho para los dos en el panorama